¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sí, pues apenas estamos empezando la temporada de lluvias, el 15 de mayo apenas se declaró el inicio de las lluvias y huracanes, entonces apenas vamos en el cuarto evento de 17 en el Pacífico. Y otros que tenemos en el Atlántico todavía que nos puede tocar todo lo que es la parte de Tuxtepec, en estos casos nos ha pegado bastante, sobre todo la primera que fue en la costa, en el Istmo y en la Sierra Sur. Entonces las recomendaciones que siempre hacemos es que estén preparados con sus lámparas de baterías, que tengan un radio de baterías porque a veces se va de energía eléctrica, sobre todo en las partes altas donde no hay una gran comunicación. Aquí en la ciudad pues hay bastante comunicación, pero sobre todo en la Sierra Sur siempre les decimos que tengan un radio para los alertamientos que hacemos nosotros, muy, muy, muy con tiempo siempre los hemos hecho. Nos hemos reunido como Consejo Estatal de Protección Civil y los ha presidido el Gobernador del Estado, donde se dan las indicaciones generales a todos los funcionarios que son miembros del Consejo, que son los secretarios de Estado, los coordinadores, directores y los delegados federales, para que cada uno de ellos tome alguna región donde puedan estar en un momento dado del evento, pero aparte de eso nosotros tenemos mucho contacto con los consejos municipales de protección civil y con las autoridades municipales. Que es lo más importante, que ya tienen como un sistema previo cada una de las comunidades, por ejemplo aquí en Oaxaca seguramente cada colonia debe tener su comité que organice en caso de, por ejemplo, en Santa Lucía el camino a veces se desborda el río, ¿qué hacer como comunidad? Santa Lucía tiene su propio Consejo Municipal de Protección Civil, Oaxaca de Juárez tiene su Consejo Municipal de Protección Civil, nosotros coordinamos con ellos, coordinamos con todas las autoridades, por ejemplo, ahorita acabamos de entregar a todas las autoridades de la Sierra Sur, del leísmo y de la costa, colchonetas, cobijas, kits de limpieza general, kits de limpieza personal, aguas y despensas. Todo esto para que en un momento dado, ahorita que se viene toda la temporada, primeramente para apoyar a todas las personas que salieron damnificadas o que de alguna manera perdieron alguna de sus pertenencias o que no tenían alimento, sobre todo en las comunidades que quedaron incomunicadas. Profesor, por ejemplo, ahorita usted mencionaba que la ciudad quizá no se inunda tanto como en algunas comunidades, pero de repente las localidades que están cerca de ríos, ¿cuál sería la recomendación? Que de repente se mete el agua, afecta los muebles, ¿qué podría recomendar usted? Mira, lo que pasa ahí, ya tenemos los lugares identificados que tienen, por ejemplo, Río Salado acá está cerca de Santa Lucía, hacia arriba, la parte de acá de la presa Rompepicos que ya salió a favor de Conagua porque ellos son los dueños, Conagua es una zona federal, entonces ahí también ya se está desensolvando la presa para que haya sea un reducto donde no baje mucha agua hacia la cascada, entonces la verdad es que ya los tenemos identificados, el río Atoyac, en las riberas, siempre les decimos no construyan cerca de ríos, de arroyos o de bajadas de agua muy fuertes o donde pueda haber deslaves, desgajamientos de cerros, muy difícil, porque Oaxaca, yo siempre he puesto ese ejemplo, es un papel arrugado, por donde quiera van a encontrar montañas, van a encontrar ese tipo, si aquí nada más tenemos San Juanito, tenemos Monte Albán, tenemos San Felipe, tenemos Santa Rosa, lugares donde están en peligro las familias, pero ¿qué podemos hacer? Reubicar a 100, 200, 300, lo que les decimos es, cuando vean que está lloviendo muy fuerte, váyanse a un lugar seguro, tenemos refugios a los ayuntamientos, a las cabeceras municipales o con familiares que no estén en riesgo sus casas, ¿por qué? Porque es preferible, bueno, se va a llevar la casa a un deslave, un desgajamiento, pero que no pierdan la vida, porque aquí sí quiero ser claro, la finalidad primordial de protección civil es salvaguardar la vida o la integridad física de todas las personas, eso es lo fundamental. ¿Dónde podría, la gente que nos está viendo, se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde podrían, pues a lo mejor, ubicar ese lugar donde pudieran estar resguardados, digamos un centro de refugio, y también los números telefónicos para que quienes en algún momento de desastre, bueno, pues se puedan comunicar para pedir apoyo? Mira, por decir algo, todas las comunidades donde se pueden refugiar inmediatamente es en el municipio, ¿por qué? Porque ahí está el corredor municipal, que siempre es plano, donde está un auditorio, y ya los presidentes municipales, las autoridades municipales, tienen el material para implementar inmediatamente un albergue. Y yo siempre doy mi número de celular con el cual se pueden comunicar, hay un 0800, pero yo creo que yo los atiendo, yo siempre tengo, mantengo abierto mi número, mis celulares, 951-240-8808, y yo estoy a sus órdenes en cualquiera de los casos que se tenga, siempre guarden sus papeles en bolsas o en carpetas, los más importantes, mantengan una lámpara de baterías, con pilas, mantengan siempre un radio ahí con pilas también por si hay necesidad de salir de una muda o dos mudas de ropa, porque a veces tienen que ir a un refugio, cuando tengan menos para cambiarse en una situación de ese tipo, son las recomendaciones esenciales, y no exponerse, si van a cruzar un río y está crecido, esos no tienen palabra, no lo crucen, mejor espérense, más vale esperar dos, tres horas a que baje a perder la vida en un momento. Perfecto, sin duda con todas estas recomendaciones quedó más que claro cuáles son las prevenciones. Nada de ríos, nada de, pues, ahí como atrevidos al momento de hacerlo. No hay que hacerle al héroe. No, ¿verdad? Por supuesto, pues vámonos a la pausa, muchas gracias por estar, sigan las redes sociales de Protección Civil, porque ahí también están las infografías de qué es lo que tienen que mejor guardar en una bolsa para tener todo listo para en un momento de desastre. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!